Hola, muy buenas tardes al Auditorio de Hechos Meridiano. Nos encontramos en la cuarta zona militar, en este el último día de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para ciudadanos de 30 a 39 años. Este día corresponde la aplicación de la vacuna a quienes tienen 30 y 31 años, etapa con la que se estaría finalizando esta jornada de la aplicación del biológico de AstraZeneca. A partir de este miércoles 28 y jueves 29 de julio se retomará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en cuestión para los adultos de 50 a 59 años en los puntos ya establecidos. Hasta este lunes, únicamente el 46% de la población acudió a recibir su dosis de la vacuna de las 100 mil que se espera se administren durante esta jornada. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.